Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Leandro Pérez, soy astrofotógrafo y timelapser. Y hoy vamos a ver una nueva alternativa a LR Timelapse en esta serie de video que vengo haciendo. En este caso vamos a ver dos plugins para Lightroom, uno para hacer rampas y otro para hacer de Flickr. El primer plugin se descarga de acá, les voy a dejar todos estos links ahí en la descripción del video. Deberían descargar de acá para que se baje todo esto y después instalan el plugin. Este es para hacer rampas y este otro lo bajan de acá. Donde dice LRPlugin.zip. Una vez que los instalan, los van a ver acá, LRDeFlick y LRRamp. Bueno, yo ya hice una edición muy muy básica de esto, fíjense que no cambié demasiadas cosas. Algo tranqui nomás. Lo que voy a hacer ahora es poner un keyframe a la primera con la tecla 1 y un keyframe a la última. Y como tengo los ajustes iguales en todas las fotos, yo quiero hacer una rampa de el balance blancos. Así que voy a tocar un poquito esto. Uy, se me fue la mano. Ahí, más o menos. Sí, con eso estaríamos. Y esta es muy magenta, como estaba antes. Bueno, y ahora voy a venir a la biblioteca. Voy a tocar Comando A para seleccionar todo. Y voy a venir a File, Plugin Extras, Ramp. Y lo que va a hacer el plugin es crear una rampa entre la primera y la última foto. Con los ajustes que yo haya modificado acá. En este caso, la temperatura y matiz. Solamente eso. Aquí termino de cargar esto. Podemos ver... A ver, 53.75. Vamos a ver más acá. 5402. Y deberíamos llegar a 6.000, una cosa así. Si no me equivoco. Ah, no. No le había subido tanto. 5.300. Bueno, pero fíjense que acá en el historial me muestra... Los ajustes de temperatura que fue haciendo. Pero fíjense que hay un pequeño error acá. Porque yo no había dejado tan magenta esto. Si comparo con esta otra... Está igual. Y si comparo con esta... Acá se nota el cambio. Esto es lo que yo había editado. Entonces, es como que en las últimas dos fotos... No aplica los ajustes que yo había hecho. De último, lo que se puede hacer para corregir... Esto en total son dos fotogramas. Es... Sincronizar el balance blancos. Y listo. No se van a notar grandes cambios. Bueno, y ahora la otra herramienta... Que me queda es... La de... El de Flickr. Asegúrense de usar primero... La de la rampa. Y después la del de Flickr. Porque la del de Flickr... Les va a pisar los ajustes... Perdón, la de la rampa. Les va a pisar los ajustes de Flickr. Si es que le hacen... Ajustes de rampa. Entonces, supongamos que hacen de Flickr... Primero y después usan el de la rampa. Van a perder absolutamente todos los ajustes de Flickr. Entonces... Primero arranquen por esta que vimos recién. Bueno, y ahora... Selecciono todo de nuevo. Vengo a File, Plugin Extras, Run de Flickr. Ah, pero antes... Acá en Plugin Manager... Fíjense que pueden configurar acá... Diferentes opciones de Luminancia. Yo le voy a poner Máximo. Y acá en 73. Estos son los valores que usa el script... Que hizo la misma persona esta. Eh, donde está David Milligan. Es un script que vamos a ver en próximos videos. Así que me voy a guiar por eso. Si lo programo a la misma persona... Quiero pensar que más o menos usa la misma lógica. Así que lo voy a poner en Done. Y voy a venir a... Plugin Extras, Run de Flickr. Y ahora vamos a esperar a que termine esto. Y después vamos a ver... Los ajustes en LL Timelapse. Hay que terminar de cargar esto. Podríamos hacer una repasada rápida. A ver los valores de exposición. Cambio para arriba. Cambio para arriba. Para arriba. Bueno, no alcancé a ver muchos cambios yo... Mientras se iba haciendo esto. Pero la manera más fácil de verlo es... Acá con LL Timelapse. Así que vamos a cargar los metadatos y... De paso vamos a ver la curva. La curva final. Con eso nos vamos a sacar la duda. A ver si... Realmente es que también funciona... El plugin. Bueno, acá se puede ver... Que la rampa... De la temperatura... Está bastante bien. Lo que sí... No me parece que ya quedó muy bien... El de Flickr. Debería haber... Fíjense la línea. Y acá hay muchos ceros. Debería variar más esto. Así que me parece que no va a funcionar muy bien... El de Flickr. Pero... Para salir de la duda... Vamos a hacer una... Previsualización. Y... De esa forma... Vamos a ver acá la curva. Y esa es la mejor manera... De saber si funciona esto o no. Bueno, ya de entrada podemos ver que... El resultado no es muy bueno. Fíjense la curva. Ahora lo voy a reproducir hasta acá nomás. No lo voy a dejar que cargue todo. Porque no... No tiene sentido. Ya sé cuál es el resultado. Y el resultado no es bueno. Si yo desactivo esto... Comparemos con la línea azul. Hay una diferencia. Le quito bastante el Flickr. Pero... Sigue teniendo. Entonces... Si bien funciona... Le falta ahí un poquito... Todavía... Que... Posiblemente se solucione con... Otra pasada. Pero así de entrada nomás... Que es como vengo probando... Probando... Perdón... Todas las herramientas... No funciona... No funciona... Muy, muy bien. Si la rampa... La rampa funcionó a 10 puntos... El de Flickr... No tanto. Habrá notado que estaba usando Mac OS... Y eso es porque... La versión del plugin de Flickr... Para Windows... Tiene un problemita... Con una librería... Que no logré... No logré... Perdón... Hacer andar... De ninguna manera... Así que directamente dije... Bueno... Lo voy a probar en Mac... Perdón... El desarrollador decía que... Tenía una versión para eso... Que andaba bien... Así que dije... Bueno... Voy a probarlo con eso... Y como habrán visto... El plugin para el de Flickr... No funciona del todo bien... No termina de corregir... Del todo bien... La secuencia... Pero nos deja... Un paso más cerca... De algo usable... Y tengo que aclarar... Que no lo probé... Con pasadas múltiples... Así que... Eso se los dejo a ustedes... Capaz que... Haciéndole más de una pasada... La cuestión se soluciona... Y tenemos una herramienta... Que funciona a 10 puntos... Y la herramienta... Para hacer las rampas... Funciona bastante... Bastante bien... Excepto por ese problemita... Con los últimos dos fotogramas... Pero se corrige fácilmente... Sincronizando con el... Tercero... Con el anterior... A los dos últimos... Total... Son dos frames... No se nota prácticamente... El... El cambio... Lo bueno de estas herramientas... Es que son completamente gratuitas... Lo malo... Es que... Las crearon... En el 2016... 2015... Una cosa así... Y no las actualizaron... Nunca más... Así que... Son herramientas... Que están... Aparentemente... Abandonadas... Eso significa... Que se actualizan... Lightroom... Y estos plugins... Dejan de funcionar... No tenemos a quien... Reclamarle... Porque... Si está abandonado... El proyecto... Dudo que lo vayan a actualizar... Pero bueno... Mientras... Funcione... Y los podamos usar... Todo bien... Bueno... Espero que el tutorial... Les haya sido útil... Si tienen alguna duda... Me pueden dejar un comentario... Ahí debajo del vídeo... Y nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!